En el caso de la pregunta del mando único, hay ya experiencias en otros estados de mando único que son exitosas. Lo que estoy convencido de Alejandro Almenta va a impulsar las mejores propuestas que sean efectivas para un tema que nos concierne a todos, más allá de la política y más allá de una campaña, es el tema de seguridad se tiene que resolver.